Bueno, bueno, aquí entramos en la final del torneo de la Madrid Game Whip 2015 Como estáis viendo, están transmitiendo el mote, las nuevas gafas Pero lo que nosotros venimos a ver hoy es la final del MotoGP 2015 Exactamente a Lenn Star Wars League Ha pasado la semifinal sacando más de un cento a todos los corredores Y ahora va a jugar contra los cinco finalistas Sumándose al quinto Estamos viendo un poquito la presentación de todos los stands que tiene Sony disponible En la feria de IFEMA de Madrid 2015 Y el 20 aniversario de Playstation Bueno, aquí estamos Ahí vemos con la camiseta del Bayern A Alex Ahí lo tenemos Ahí tenemos al Calvito Que es el speaker de la Game Whip 2015 También nuestros grandes competidores Los grandes finalistas de MotoGP que compiten por el casco de Jorge Lorenzo Ahí tenemos a Alex con la camiseta de Bayern Que es el speaker de Goxie De las motos de MotoGP en el juego de Playstation El casco de Jorge Lorenzo Está aquí para que se lo lleve a su casa Vado por él Por Jorge Lorenzo Esperemos que Alex no tenga ningún tipo de inseguridad Corremos a Gorrazo si se lo pone Que no arriesgo mucho Que tengan cuidado los sectores Yo creo que puede ganar Yo creo que puede ganar Vemos que no está nervioso Un chaval que ya ha competido para pasar También tiene que jugar Tiene que jugar La reválida del Pro Ahí tenemos al Calvito Que le quedaría perfectamente Exactamente Es bonito el casco Míralo Por detrás Efectivamente por detrás Tiene su cabeza de espartano Mira Su cabeza de espartano El que se va a llevar solo uno de ellos Y la X característica de Jorge Lorenzo A quien le gustan las motos A mi me gustan las motos Me gusta a mi A mi me gustan las motos Vamos a verles Vamos a hablar con ellos un poquito Lo gana Alex Para mi el caso Son motociclistos y filófilos A ver Nacho Nacho Te gustan las motos La ves La sigues Pues soy un menudo Nacho ¿Por qué tienes aquí un chupetón? Hay una guardia La novia Bueno pues vamos a ver Te está poniendo nervioso Este es uno de los que Más afición tiene Más seguidores tienen Él es Ale 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 El que más seguidores tiene Claro que sí Te gustan las motos Vaya A tope A tope A tope Te gustan las motos a tope Pero no tiene moto ¿Cómo lleva la fama Alex? ¿Qué te parece la generación espontánea esta? No Todavía no hay fama nada Bueno las fotos Y eso todavía no ha llegado Sí hay fama Lo que pasa es que Konami tiene que Tener más reconocimiento para este jugador de Pro Con Valentino Ross También tiene aquí a sus amigos Ahí está Iván Amante de las motos Gran expectación en el stand de los torneos de Sony Hay que contar que esta gente viene desde Madrid Y ahora viene de Granada Desde la localidad de La Zubia Chabas con 18 años Campeón de España Del Pro Evolución ¿Qué ha perdido el Barça 2-1? Algo he oído Uy, uy, uy Dice por ahí que ha perdido el Barça 2-1 señores Vamos a ver si ha perdido el Barça 2-1 No sé, no sé Voy a verlo ahora mismo Enmarca Porque como ya ha perdido el Barça ya 2-1 Va a ser una gran decepción Uy, ha perdido el Barça 2-1 Pobrecito, pobrecito Alex Pobrecito Alex Pobrecito Alex Lo siento, ha perdido el Barça Vamos a tener tres vueltas por delante Bueno, vamos a ello Alex Ahora vemos Alex todo concentrado Vamos allá Esa es la primera posición Uno de cuatro Es la de Jorge Lorenzo El que está ahora saliendo así un poquito del rebufo De los demás Pero es que se sale de la pista también Segundo lo tenemos aquí Con Pedrosa Un hombre que está siendo bastante regular este año No como su compañero Omar Márquez Lo que pasa es que no le está sirviendo para llegar lo suficientemente adelante Ahí está Pedrosa Siguiendo de cerquita Al Jorge Lorenzo Le tiene a tiro de pinada Pero estamos en la primera de las vueltas El resto de los competidores siguen ahí un poquito atrás Recordamos el que más atrás va Este hombre Pero acercándose a muy pocos Alguien se ha salido Alguien se ha salido El chupetón ese le está perjudicando La novia, la novia La novia lo ha desconcentrado, Nacho Ya sabéis, chicos Si chupes, no conduzcas Míralo Ahora es bastante concentrado como lo vemos ahí Un chaval experimentado ya en final Uy, cómo se le iba la moto Cómo la ha rectificado Madre mía Cómo ha rectificado la moto al final Al estilo Y al estilo Lorenzo Pedrosa se ha mantenido ahí como ha podido Llegamos una vuelta Casi entrando en la segunda vuelta Ahí va Dani Pedrosa Muy bien, Ale Va primero con Jorge Lorenzo Que yo creo que no se debe poner nervioso Claro que sí, Ale Qué pesado este muchacho En serio Todo es pesado Vemos a Ale Que le está sacando ya casi Dos segundos Le está sacando ahí Vamos ahí Vamos a Ale En la pantalla Aquí está mi mando Dos de tres Ahí le saca Le saca casi dos segundos al segundo Muy bien Está jugando perfectamente Ale Lorenzo, míralo Ahí va Está arrasando De momento por lo menos No está pisando Muy bien Pasa por el segundo sector Y mucha tierra 0,045 Muy bien Lo está haciendo perfecto Está haciendo brillante Yo creo que este chaval Yo que sé Por ganar alguna otra cosa Bueno Pues hay unos cuantos notificados Esa competición Que estaba esperando Muy bien Va a pasar por el tercer sector Ale Vamos a ver cuánto Estamos A puntito A puntito De llegar A la última vuelta Primer clasificado Girando Le está sacando ya casi un sector Casi cuatro segundos Al segundo Al segundo Sí, sí, sí Al segundo corredor Le está sacando Bueno, entra En la última vuelta Va a entrar en la última vuelta Va a entrar en la última vuelta Va a entrar en la última vuelta El casco es suyo Claro que sí Ale El casco es tuyo Este chaval que se merece un reconocimiento Por parte de Konami España Muy bien Ya va solo No tiene que tener Tiene que tener tranquilidad Ya lo que sí El que ha con suyo Vamos Ale Ahora Vale Con mucha seguridad Sin salir nada Míralo como coge la curva La está cogiendo perfectamente este chaval Va por el tercer sector A por el tercer sector de cabeza Una caída puede ser muy, muy dura Pues sí Pero no se va a caer Y que no le lleve lo suficientemente arriba la distancia Ahí estamos En esa última S Ya le queda poquito Ya le queda poquito Muy bien Se abre Se vuelve a cerrar Una de las más cerradas del circuito Ricardo Tormo Ahí vuelve a abrirse Vamos a ver Ya está Pasa segunda Pasa tercera Le falta poquito Muy bien Coge la abierta Muy bien, muy bien Muy bien No te salgas Muy bien Perfecto Coge a izquierda Coge a izquierda Va a coger la horquilla izquierda Y va a proclamarse campeón Del torneo de MotoGP Alex Que va a entrar con caballito Entra con caballito Alex A caballito A caballito nene A caballito Vamos que nos vamos Campeón Alex Muy bien Se lleva el casco Alex 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 Es un campeón Un campeón Que le damos Te quedamos con dos chicas Todo el rato La verdad que increíble Muchas gracias a mi afición Que se ha portado de lujo Gracias Muy bien chaval Bueno vamos a darle las gracias Al resto de competidores Les pedimos que abandonen Para hacer la entrega Con nuestro campeón Gracias chicos Felicidades a Alex Gracias Felicidades a Nacho, porque ha corrido bastante bien, pero se ha impuesto el granadino, Alex. Bueno, vamos a ver ahora. Que me diera un besito. Vamos a ver. Claro que sí, hombre. Que me lo tienes que dar a mí, cabrón. Ah, como se debe hacer. Tenemos a nuestro campeón en lo más alto del podio. Que se pegó ayer. Va a salir guajito. Y ahí se acerca nuestra zapata, corriendo, corriendo rápidamente, para hacer la entrega a Alex del Casco, que le hace campeón de MotoGP. El besito, ¿dónde está? Río, río, río. El mío, keep on fighting to the end. Alex, te ha dado unos besos. No, no te ha dado besos. Por favor. Vaya, vaya. Ahora sí. Ahora sí. Mi villa es la muchacha, pero bueno. Te damos la caja, ¿vale? Felicidades. Enhorabuena, Alex. Felicidades a Alex, que hoy día tiene que jugar otra final. Muy bien, me gusta. Alex, ¿de dónde es Alex? ¿De la Zubia? De Granada. ¿De dónde eres Alex? De Granada. De Granada. De Granada. Buena fruta. Mejor persona. Mejor ciudad. Vete que te da la caja y todo lo que... No sé, el resto de aditamentos de este casco fantástico. Por favor, le acompañáis. Bien, ha sonado nuevamente el Wheel of the Champions. Muy bien. Muy bien. Pues nada. Hasta aquí la retransmisión exclusivamente para Alex, que es un chico que... Eh... Me lo encontré ayer. De casualidad. Y... Bueno. Nació en Zanzibar y jamás él llegó a pensar que tras hacer esta versión del Wheel of the Champions porque ha arrasado, ha arrasado simplemente. Pero creo que tenemos un vídeo sobre lo que ocurrió en la competición de FIFA durante el día de hoy. Esperemos que siga jugando bien. Y nada. Hasta aquí hemos llegado. Un saludo y... Y...